Un valor por persona de 330.333 pesos tuvo el Programa de Certificación de Peluquería Profesional desarrollado durante cuatro meses entre el 21 de septiembre y el 16 de diciembre del año 2015 por el equipo de tres especialistas contratadas por el municipio iquiqueño a través de la Oficina de la Mujer con la finalidad de impartir la capacitación que totalizó 288 horas cronológicas de enseñanza teórico-prácticas. El costo de un curso normal en una academia de belleza de la ciudad tiene un costo mensual de 150.000 pesos sin considerar, en promedio, los 100.000 pesos de matrícula y los insumos requeridos los cuales, según el mercado, podrían totalizar otros 100.000 pesos más. En cambio, la capacitación ofrecida por el consistorio iquiqueño tuvo un costo total por participante de sólo 83.333 pesos mensuales. Al término del curso, los egresados recibieron un certificado que los habilitó para ejercer la actividad de peluquería y disciplinas afines. Muchas de ellas hoy ofrecen con acierto este oficio a la comunidad en esta ciudad-puerto. Cabe hacer notar que, además del beneficio social implícito en la preparación de las estilistas, se ofreció cortes y arreglos de cabellos gratuitos a damas de la comuna. En estos menesteres se usaron productos de alto costo, por ejemplo, a base de queratina, que en el mercado tiene un costo por persona de 50.000 pesos. El número de trabajos diarios en promedio realizados por la clase fluctuó entre 15 a 20 atenciones. El curso de peluquería avanzado usó, entre otros productos de belleza, tinturas de cabello que se combinan con agua oxigenada, queratina, que hoy está de moda por cuanto resulta un método eficiente de alisado y ondulado, polvo decolorante, champú y acondicionador, agua oxigenada, crema de masajes, uñas postizas y pegamento, pestañas postizas, laca, gorros plásticos para visos, gorros plásticos para masaje capilar, acetona, set de maquillaje, pinceles de uña y desmaquillantes. En suma, solo en insumos, la inversión total ascendió a 4.720.000 pesos.